Música 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 Heyy aquí GameShotFull en un nuevo video y hoy os traigo un tutorial de Minecraft de como importar y exportar mapas a nuestro juego Bien ahora el video se dividirá en dos partes no me refiero a que haya una segunda parte sino que ahora voy a enseñar como exportar y como importar y algunas páginas web que por supuesto dejaré en la descripción para descargar vuestros mapas preferidos Vale, vamos a aprender como exportar los mapas para no sé una página web solo quiero hablar a vuestros amigos bien vamos a la carpeta de Minecraft porcentaje app pirata porcentaje .minecraft saves este es el mundo vale lo copiamos lo pegamos esto esto es el mundo en si vale y lo vamos a comprimir lo vamos a meter todo en un archivo para que la persona que se lo descargue descomprima el archivo y tenga el archivo importante comprimir el zip porque lo normal es que la gente tenga 7 zip vale podes comprimir el rap pero os recomiendo más zip si queréis usar términos de mods minecraft mapas bien este archivo sería el que nosotros subiríamos a una página web o le daríamos a nuestro amigo vale y aquí dentro esta carpeta estaría esto es el mapa vale bien y ahora vamos a como importarlos es decir como instalar en el minecraft vale para importarlo es decir cualquier mapa que nosotros nos descargamos bien no es decir descargaríamos un archivo comprimido voy a quitar este lo extraeríamos esta carpeta sería el mundo entonces lo meteríamos porcentaje app data porcentaje minecraft y saves vale aquí se juega con la carpeta en este caso yo ya lo tengo pero luego lo meto y si vamos a un jugador lo puedes ver este es un mundo que he creado yo en dos minutillos vale puesto bloque que ponga test y así es como se exportan y se exportan los mapas ahora bien tengo que explicar una cosita que mucha gente se que les va a pasar y lo voy a comentar que siempre les pasa a la gente compatibilidades si compatibilidades si compatibilidades me explico aquí esta la lista de las versiones de minecraft aquí en release aquí en release bueno pongamos que cada versión de minecraft trae una cosa nueva vale trae una cosa nueva no sé no sé un bloque nuevo un algoritmo nuevo entonces pongamos que yo cojo por ejemplo un mapa de la de la 1.3 de la 1.11 vale que la 1.11 han sacado un bloque como se llama no me sale el nombre el bueno ahora no me acuerdo vale pues no me acuerdo de el magma block vale que aparece en el nether esta la 1.9 bien pues pongamos que yo quiero un mapa en la 1.9 y me voy al nether y se cargan los bloques de magma block lo guardo pero si yo ese mismo mapa lo cargo en la 1.7.10 al no haber magma block minecraft no te dejaría abrirlo te daría error porque no puedes cargar esos bloques si tiene que ser en versiones que tengan versiones o sea la versión original o superiores vale eso pasa con 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 muchos mapas y yo lo comento para que no os pase con los mods es diferente eso es esa misma versión si no no funciona en otra y bueno y ahora os enseñaré algunas donde podéis descargar mapas aparte de aparte de mapas trae también mods y skins pero bueno nos vamos a centrar en los mapas vale vamos con las páginas que yo recomendaría para buscar mapas bien bien la primera se llama minicraft 6 que trae los mapas más actualizados trae mods trae texture part trae de todo vale pero nos centramos en los mapas vale pues nosotros pues pues le daremos a cualquier mapa que quisiéramos y nos daría un enlace de carga fácil también nos daría pues como es el mapa un aspecto de ese mapa bien bien el siguiente es minicraft que trae de todo también pero nos vamos a centrar en mapas lo mismo lo mismo pues trae una review perfecta de todos esos mapas con su link de descarga la siguiente es 9 minecraft este lo bueno de mapas es que te viene organizado por tipos mapas de aventura supervivencia parkour minijuegos puzzle pvp que son lucha uno cuerpo a cuerpo mapas de miedo y mapas de escapar bien esta página esta especializada solo en 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 varios juegos no hay mods mapas mundos en este caso estamos en en los de minecraft no se llama curse4g pero yo dejo el enlace en la descripción vale aquí está la mayoría de de todo de hecho tú te puedes crear una cuenta y subirlo no tienes que subir ningún archivo a madefile vale la siguiente es minecrafteando que os sonará los mapas están algo desactualizados vale porque ahí está la 1.8 cuando está ya la 1.11 1.12.2 pero lo que viene a ser mmm mapas están bastante bien así que por eso está en esta lista y como no www.mapasparaminecraft.com pues como dice el enlace son mapas para minecraft está especializado en eso y ya está y vosotros vais a decir pero games of wool hay más páginas como no que diré amigo hay miles de miles de millones de páginas entonces yo no voy a poner una lista de cien mil de cien mil páginas sabéis yo pues estas son las que os recomiendo yo las que yo descargo a veces los mapas bueno a veces no lo que la única de las que que descargo mapas porque yo mapas no no descargo casi nunca vale prefiero usar mods pero en el en el caso ocasional de que yo descargue mapas pues los descargo de alguna de estas páginas que están muy bien y te vienen bien organizados hay muchos mapas vale y bueno pues este ha sido el tutorial espero que os haya gustado que os haya servido podéis apoyar el vídeo con un like compartirlo con vuestros amigos y suscribiros para que el canal siga creciendo que eso fuese el pie de vosotros hasta el próximo vídeo chao chao